¿Por qué Netflix cancela tantas series? La plataforma más conocida y popular en el mundo de los productos audiovisuales en streaming está irritando a la mayoría de sus seguidores, principalmente por las medidas que han adoptado en su funcionamiento. Una de las más importantes fue la subida de precios en la tarifa y la imposibilidad de compartir la contraseña. Sin embargo, la más protestada es la cancelación de las series, sobre todo aquellas que tienen buena crítica. Por parte de los espectadores, la situación es tan incomprensible que por primera vez la compañía ha dado una explicación de por qué cancela tantas series y es muy simple, porque no tienen éxito. Según ha confirmado el coceo de Netflix, Ted Sarandos, Netflix nunca ha cancelado una serie exitosa, dado a entender que todas las series canceladas hasta ahora fueron un fracaso. También algunos creadores han pedido a sus aficionados que vean las series completas en cuanto se estrenan, ya que Netflix se fija más en la audiencia de los primeros días que en la acumulada a lo largo de varios meses.